Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Sin duda, uno de los temas de los que más se ha hablado por estos días, es el de Moisés David Díaz. Y ahora más que nunca, por la noticia que se dio a conocer hace unas horas, se reveló un audio de una misteriosa mujer, que asegura, espera un hijo de Moisés Díaz. Esta es una nueva versión que se presenta, en el caso de Moisés Díaz, pues la mujer contó para un reconocido medio de música vallenata, que dos horas antes de la tragedia, ella le había dado la noticia de que estaba embarazada de él, lo que habría desestabilizado emocionalmente al menor de los González. De esta mujer se sabe que reside en la ciudad de Bogotá, oriunda de Rivacha y abogada de profesión. La joven escribió un texto donde dice que se siente culpable de la pérdida del travieso Moisés. Hola, buenos días. Ante todo, mis más sentidos condolencias. Soy Elizabeth. No sé si sea el momento oportuno, pero yo siento que fue mi culpa de lo que le pasó a Moisés. Yo le dije una noticia muy fuerte, justo dos horas antes del suceso. Terminó diciendo, me siento verdaderamente culpable. En lo poco que relata la mujer, dijo que sí iba a tener el hijo de Moisés. Cabe recordar que son varias las hipótesis que han estado saliendo desde el 30 de abril. Betsy Liliana, conocida como la doctora de Diomedes Díaz, realizó una extensa entrevista hablando de su vida, de sus hijos y hasta del mismo cacique de la junta. Pero el día llegó y contó muchos detalles desconocidos. Quien la entrevistó fue su propia hija, Lili Díaz, quien estudia comunicación social y ahora es youtuber. Betsy Liliana, apenada por las cámaras, se dejó ver la belleza que enamoró a Diomedes por muchos años. Por otra parte, conoce a las 11 mujeres con las que Diomedes Díaz tuvo sus 28 hijos. ¿Qué podemos contar del cacique de la junta? ¿Qué no se haya dicho ya? Y es que Diomedes no solamente ha sido el cantante de vallenatos más prolífico que ha dado a nuestra tierra. Con más de 20 millones de discos vendidos e innumerables presentaciones, sigue esa misma tendencia a esparcir su semilla. Hacerse inmortal a través de su descendencia, a la que apenas este domingo se ha sumado de nuevo un integrante. Con la llegada al mundo de Martina, la hija de Ulis Ángel Díaz, hijo a su vez del cacique de la junta, fruto de su unión con Patricia Costa. Pero esto nos lleva a recordar una de las facetas más difíciles de responder. ¿Cómo hacer un árbol genealógico de Diomedes Díaz? Teniendo en cuenta que Diomedes mantuvo relaciones sentimentales con varias mujeres, con 11 de las cuales tuvo 28 hijos reconocidos. Ángela Martina, Sarmiento Loperana. La relación de Diomedes con Sarmiento comenzó en 1969 y fueron novios por tres años, en plena adolescencia. Con ella tuvo a su primera hija reconocida, Marena Rocío Díaz Sarmiento. Berta Rocío Mejía Acosta es la prima hermana de su primera esposa. Con ella tuvo a su segunda hija, cuando contaba con 17 años. Rosa Elvira Díaz Mejía. Patricia Acosta. Sostuvieron 10 años de noviazgo y 26 años de matrimonio de 1978. E engendraron a cuatro hijos. Rafael Santos Díaz, Diomedes de Jesús Díaz Acosta. Luis Ángel Díaz Acosta y Martín Elías Acosta. Beatriz Elena Franco. Con Beatriz tuvo a Kelly Elvira Díaz Franco. Rosemary Rodríguez. Con quien fue padre de Hélder Dayan Díaz Rodríguez. Oscar y Guerra. Fruto de esta relación, nazaría Rafael de Jesús Díaz Guerra. Denise Aroca. Otra relación fugaz, de la que nacería Diomedes Dionisio Díaz Aroca. Yolanda Rincón. Le dio a Miguel Ángel Díaz Rincón. Alexis Ramírez. Con ella, con su hijo Rafael María Díaz Ramírez y José Miguel Díaz Ramírez. María Niño. Con María tuvo a Mayra Alejandra Díaz Niño. La doctora. Con quien convivió antes de su divorcio con Patricia Acosta. Sus hijos con la doctora. Luis Mariano Díaz González. Moisés Díaz González. Y Liliana Díaz. Luz Consuelo Martínez. La única mujer con la que se comprometió luego de su divorcio. Aunque no llegaron a casarse, debido a la pérdida de Diomedes. Freddy José, el cadete Díaz Martínez, Carmen Consuelo Díaz Martínez y Catiusca Díaz son sus hijos. Pero, ¿quién era el cacique de la junta? Diomedes Díaz se hizo a pulso y llegó a ser uno de los cantantes más destacados y polémicos de su generación. Conocido como el cacique de la junta, nació el 26 de mayo de 1957. Desde pequeño se le vieron las capacidades para la integración de la música vallenata en su tierra natal. La junta. Corregimiento de San Juan del Cesar, en el sur de la Guajira. Los amigos de Diomedes recuerdan el gran amor del cantante por su tierra, a la que recordaba en sus canciones. El cacique de la junta se colaba en las parrandas vallenatas. A él no lo invitaban para que no dañaran las fiestas, ya que tenía una estridente voz que le ganó el apodo del chivato. Así se lee la biografía de la... El cacique se hizo cantante de la mano de su tío Martín Maestre, quien era conocido por el toque del acordeón y la composición vallenata. Quienes conocen la historia aseguran que entre los años 1974 y 1975, el tío vio los dotes de Diomedes y ayudó a pulir al joven vallenato. Esta fue su incursión. Pronto, el joven músico grabó su primer tema, La Negra. Lo cual de la mano de Jorge Quirós y Lucía Poveda. Se vinculó a Radio Guatapurian, Valledupar como mensajero, aunque lo que perseguía era impulsar la difusión de los temas que por entonces cantaba y componía Diomedes. Pero lo mejor estaba por suceder, la amistad con Rafael Orozco a través de las competencias en las semanas culturales del colegio. La Operana de Valledupar pasó a su primer gran éxito musical, Cariñito de mi vida, el cual además lo bautizó con el célebre pseudónimo del cacique de la junta. En adelante la suerte acompañó a Diomedes, tras sacrificios y con sus ahorros, grabó un disco al lado de Náfer Durán, acordenero hermano de Alejo Durán. El trabajo se llamó Herencia Vallenata. Fue la primera vez que se escuchó el tema del chanchullito, de autoría de Diomedes. El cantante ingresa de lleno a la radio, donde sus trabajos empiezan a sonar con éxito. A principios de los años 80, se dio un joven sanjuanero llamado Juan Humberto Roiz. Con él grabó lo que para algunos considera la mejor obra musical de Diomedes en toda su historia, La Locura. Luego estuvo con acordeneros como Nicolás, Colacho Mendoza. Con él tiene grandes clásicos como Bonita, Te quiero mucho, Te necesito, Tu serenata y Fantasía. Estos son temas que aún se escuchan. Diomedes y Colacho se separaron en 1984 para darle paso a Gonzalo Arturo, el cocha. Luego, tras 10 años de haberse separado, en 1988, Diomedes regresó al lado de Juancho Roiz, pero la pérdida del acordenero en noviembre de 1944 los volvió a separar. En adelante a Diomedes Díaz, en adelante a Diomedes Díaz, tuvo años de triunfos. A Diomedes Díaz se le consideró uno de los máximos exponentes de la música vallenata, a pesar de todo lo que se decía de él. De él se habla que tiene 28 hijos, a los que reconoció. El mayor Rafael Santos también es cantante. Algunos consideran a Diomedes como el inmortal. Se conoce la verdad. Berta Mejía y Lucía Arjona sí son primas, pero en la vida real no fueron tan amigas como las muestra la novela Diomedes Díaz, el cacique de la junta. Hay que decirlo de una. Y sí es cierto que Berta Mejía y Lucía Arjona, como la llaman en la novela Diomedes Díaz, el cacique de la junta, son primas también en la vida real. Sí es cierto que ambas fueron mujeres de Diomedes Díaz y tuvieron hijos con él, pero lo que no es cierto es que ellas hayan sido tan amigas en su niñez. Y juventud, como lo muestra la citada novela. Reconozco una vez más que un dramatizado no tiene que ser, no tiene por qué ceñirse estrictamente a la realidad, pero me veo en la necesidad de aclarar públicamente unos puntos, como ya lo hice en un texto anterior, sobre el monarjona en la novela. Para ver si disminuye la romería de las llamadas que recibo a diario para preguntarme sobre estos asuntos paranduleros, hay otros datos en la obra televisiva. Alrededor de estas dos mujeres que tampoco concuerdan. Berta Magía no era hija única, ni su progenitora fue nunca madre soltera. Mamá Gueña, como le decíamos a la madre de Berta, era una señora rezandera, prima de mi abuelo Luis Miguel, más conocido en la junta como el Tone. Era lo más de buena gente del mundo y nunca tuvo necesidad de plegarse a la voluntad de su hermano, por dos razones sencillas. Una, que la bondad y ternura de su hermano jamás intentaron doblegarla. Y dos, que ella siempre contó con el apoyo de su mamá, y de sus hijos, la mayoría varones. El viejo Carlos Mejía, esposo de Eugenia, era el que me motivaba cuando yo era niña. Mi abuela, Aurelisa, le pagaba la motilada con los remiendos que le hacía a sus pantalones y las cremalleras que le pegaba. Sí es cierto que Berta salió embarazada sin casarse. Y lo que es peor para esa época, viviendo en la casa de sus padres, aún con todos esos agravantes, no la corrieron del hogar de sus padres. Supongo que por ser mayor ella que el hombre que la perjudicó, como llamaban en la junta de entonces al acto de esta mujer. Tampoco vivió con Diomedes Díaz en la casa de sus suegros, como en la novela. Ella se mudó por poco tiempo a una pieza que rendó frente a la casa de mis abuelos, donde la vieja Antonia Mendoza, tía de mi abuela, Berta tampoco, vivió metida nunca en la tienda de su tío. Ni salía a hacer diligencias en las fincas vecinas, a nombre de Ñejo. Supongo entonces que quedó embarazada en una de las noches en que se encontraba con Diomedes Díaz, cuando él se volaba un rato de sus toques. Hernán Arjona de la novela y Hernán Acosta de la realidad, musicales en el pueblo para encontrarse con ella en los montículos oscuros de la junta. Como explica en el artículo sobre el mono Arjona, Lucía Arjona y su hermano no fueron los dos únicos hijos que, en la vida real, Patricia Acosta, la primera esposa de Diomedes Díaz, es la antepenúltima de 10 hermanos, 3 varones, Claudio, Hernán, Iván y 7 mujeres, Miriam, Cecilia, Betsy, Nubia, Patricia y María José. Así son las cosas de la vida. En mi niñez, fui más allegada a Lucía Arjona que a Berta Mejía. Más de 40 años después, me relaciono más con Berta que con Lucía. Es más, llevo muchos años sin sostener una conversación con la que fue la primera esposa de Diomedes. En cambio, hace una semana estuve en la casa de Berta, en Valledupar. Debo aclarar que mi distanciamiento con Lucía no se debe a ninguna querella entre ambas, ni más faltaba, sino la distancia propia que impone el destino. Cuando se vive en ciudades diferentes, mi intención era también ir a la casa de la eterna traga de Diomedes, pero no me alcanzó el tiempo.